¿Dónde habían llegado? Su compañera no parecía encontrarse en ningún lado, pero el aserrol le guiaba cada vez más y más y más hacia el interior de las montañas. Largo, muy largo fue el descenso, hasta que llegó unas cámaras de curiosas tecnologías que podía ver algo de lo que digamos que hubiese sido su propia mano, la mano de los navegantes, equipos tumbantes, cubas protoplásmicas. Y de mientras, ese molesto acompañante no paraba de procedir primitivos gritos señalando aquellas vainas incubadoras. Muy buenas a todos, buenas noches. Aquí estamos otra semana más en peligro en el planeta púrpura o peligro en las cavernas verdes, que es a donde nos hemos encontrado ahora. Hemos horadado en lo más profundo del lugar y hemos descubierto más colores, más colores. Bueno, el verde yo creo que es un color bastante recurrente, así que tampoco nos lo vamos a pensar como que fuese una sorpresa. Eso sí, no contamos con todo el mundo. Sisota y Constantinus están enzarzados en un duelo dialéctico o se han ido a nadar en el lago, como parece señalar Emilio. Entonces, hoy no podré matarles a ellos, tendré que matar al resto de gente que sí que ha dicho, no, somos unos valientes aquí, máster, por lo que nos pongas por delante, tú venga, ponlo, ponlo, que nosotros nos matamos. Nos bebemos todo el lago, todo el lago nos vamos a beber. Así que, buenas noches, Lobo, Emilio, Zub. Buenas. Hola. Estás notado, pero buenas, igualmente. Y aquí continuamos después de que ese Constantinus, el Constantinus que emergió del río de Dacanita, como alguien lo puso creo que en el mapa. Lo puse yo. Hizo, convenció al grupo de que era necesario que bebieran de ese líquido verde para poder salir de este lugar, no como Dacan que se excedió. Y ahí lo dejamos con todos vosotros habiendo bebido en esta profunda gruta que se extiende muy, muy, muy al fondo de esos picos de los ancestros. Así que vosotros me diréis hacia dónde continuáis si queréis al fin descansar o si por el contrario queréis seguir bebiendo y pegaros un chapuzón. Bueno, oye, yo os dejo abiertas todas las posibilidades. Quizás hayáis llegado a la conclusión de que es la mejor opción que podéis hacer. Parte del mundo, parte de la tripulación. Vale. Pues no sé qué en el resto, pero tras muchas reticencias, después de beber y sentir todo aquello. Pero, a ver, la última experiencia que tuvimos es que, o yo por lo menos, es que Dacan volvió a beber de ese río y acabó licuado. Así que no es nuestra intención, al menos la mía, volver a repetir. Y más después de lo reticente que me mostré a beber. Pues, a ver, en este trozo de, con el laguito y toda la pesca, y habiendo bebido. No hay pesca, no hay pesca, no hay pesca. No hay peces. A ver, podemos pescar almas, ¿no? No había almas por ahí. Y yo echaría un descansito aquí. Que llevamos un trote bastante interesante. ¿No dices estás muteado, Emilio? ¿Por qué? No se te oye. ¿No se te oye? Adiós. Bueno, no te vayas a ver. Ahora se te oye. Ahora sí. Ahora se te oye. Vuelto a mover. Sí, perdón. Nada, nada. Lo que digo es que tenemos que convencer al resto de aquí de que bajen y beban. Parece que tienen miedo a esta zona, entiendo por qué, pero como no beban, o se quedarán atrapados arriba entre la avalancha y esto, o cuando bajen, se los comerán. Una pregunta para el juez. ¿Sabemos algo? ¿Sabemos? ¿Los kids sabemos algo de este? ¿Se ha visto por el exterior, en otros sitios? No, no. Ya era la primera vez que veía eso yo. Vale. Y nunca, jamás has oído hablar de ello. Vale, pues, pues bien. Pues fenomenal. Yo lo he dicho. A ver, ¿dónde? ¿Hemos entendido? Bueno, yo entiendo que sí, ¿no? Que por lo menos la palabra descanso sí la dominarás. Descanso. Sí. Si Sota ahora habla, kids. Sí, a ver, ella puede traducir. Otra cosa es que le apetezca o no hacerlo. En todo momento. Hoy se le apetecerá. Ya verás todo. La veis jugando con una daga de oro. Parece un fan a ella. Eso sí, una cosa que no he mencionado, que se ha mantenido en el tiempo, es ese fulgor, ese brillo verdoso en los ojos de Estrid, Ufrut y Murchas del futuro. Pero no, en Sisote y Murchas del presente. ¿Es luz como tal? Es decir, si pongo la mano delante, ¿se refleja luz? ¿O es simplemente que es... Espérate, ¿qué dice el libro? Sí, lo joder, lo siento. No, no, hostia, es que me ha pillado. No, no, mi intención no es usar la de linterna, primero de todo. Irradia, irradia. Irradia, entonces sigue con la linterna, joder. Sí, 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 claro. Cuando veo los otros con los otros pocos con la luz en los ojos, me pongo la mano delante y veo ese reflejo y... El improvement que estoy teniendo en esta cueva, joder. Una pregunta, ¿Constantinus le brillan los ojos o no? No. Creo que no. Creo que no. O sea, somos Sisota, Constantinus y yo. No. Los que no. Claro. Ah, los que no. Sí, sí, sí. El tanto... De hecho, había una diferencia que no sé si remarqué lo suficiente, pero que Murchat del Futuro es verde. Sí. Pero Constantinus es verde y brillante. Y los ojos también. Ah, es verde. Yo no... Eso no lo recordaba. Como que refugia... O sea, no es una puñetera o faro, pero como que es diferente esa piel verde del Murchat del Futuro a esa piel verde brillante del Constantinus. Es que lo tiene todo para que desconfiara de él. La verdad es que... Claro, yo es que creía que no le brillaban los ojos y digo, claro, los que hemos estado más cerca de la muerte o muerto, como Sisota y Constantinus, no les brilla. Pero claro, si él sí que brilla, entonces no lo entiendo. Cualquier caso, yo lo que iba a decir antes y menciono ahora, descanso, Ufrut. ¿Estás seguro que planeas o deseas, si te he entendido bien, que paremos aquí, en este lugar, hostil a la vida misma, prácticamente? Constantinus dice que es seguro ahora. Y parece que, señaló, digo, agua, porque no sé qué líquido es, pero digo, parece que el agua ha dejado de atacar. Eso dice él. Que lo que sea que aquí nos reconoce, nos debieras de reconocer ahora como suyos. Pues nada, Sisota ni a mí nos brillan los ojos como a vosotros. Creo que la palabra no es suyo, sino iguales. Sí. Bueno, por la voz de Constantinus, aunque esto Berto lo haría mucho mejor, entonces no quiero generar desconfianzas extra ni nada por el estilo. Pero sí que Constantinus menciona el... Sí, pero tampoco es cuestión de quedarnos quietos mucho tiempo. Este sitio es enorme y lo prioritario es que salgamos, que encontremos la salida. Ahora estamos con una banda de kids, Constantinus. Tenemos que convencerles de que beban para que puedan pasar con nosotros. Creo. Pero si de esos hemos estado corriendo hasta que tuvimos el ataque de los bichos en las montañas. Ni hablar. No, 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 no. No. Esos kids no son responsabilidad nuestra, Murchad. En todo caso serían nuestros enemigos. Tienen capturado a Iraco. No. Que se queden donde están. Si no se atreven a bajar, mejor. Así no tendremos que deshacernos nosotros mismos de ellos. Marchémonos. Será... Es que estoy pensando... Digo, será complicado... Decirle a la reina cómo hemos perdido a los kids. Se negaron a bajar. Murchad del futuro menciona... Hubo un desprendimiento en la montaña. La montaña casi nos sepulta a todos. Bueno. Empiezo a hablar en kids como si me entendiera y luego rectifico un segundo para dar fluidez. Eso también te da lo que sea que has dicho. ¿Sabes escribir en kids, Zufru? O ellos saben leer. ¿Hay escritura en kids? Asumo que sí, ¿no? Que tendrán alguna escritura. Por eso pregunto. Sí, sí, sí hay escritura. Sí, sí hay escritura. Por supuesto. Por supuesto es una cara muy larga. Sí. Sí. Estoy de acuerdo en que nos vayamos, pero hay que dejarles escrito en la gruta o en algún sitio lo que tienen que hacer para sobrevivir. Si no, nos han acompañado en muchas batallas como para establecer la gruta. De acuerdo. Pierde el tiempo con lo que quieras. Al resto, continuemos. Reúnete con nosotros más adelante. Iremos por el corredor, aquel pasillo que se desviaba hacia la derecha, viniendo hacia este lago. Te asiendo y voy a deshacer el camino. E ir a informarnos quizá de lo sucedido aquí abajo. Ah, ¿se lo vas a decir? Sí. A ver, no estaban muy, muy lejos. Había unas escaleras, ¿no? Y estaban muy, muy lejos. Ah, entonces me cayó la puta. Relevante. Claro, claro. Descendisteis bastante desde esa lucha que se abrió bajo la tumba de soltar. Yo pensaba que era más... Como vimos la luz desde arriba, pensaba que era más corta la bajada. Entonces, nada, dejaré un... Claro, claro. Que grabaré en la boca de la entrada. De las escaleras. Aquí mismo. Rápido y corriendo. Rápido. Para que se entienda lo que ha sucedido. Que beban directamente una vez. Una vez. Una vez. Y lo subrayaré. Y lo mascaré muchas veces. No usar manos para el agua. No usar más, exacto. No usar más. Y no. Lo que voy a hacer es dejar la cantimplora. Que ya estaba llena de agua. ¿Verdad? ¿No? No sé cómo afectará a ellos. Porque si Sota me dijo que no bebiese de ahí. Pero... Y yo te dejo la cantimplora ahí. Que ya está llena de agua. Qué buena idea. Hombre, ese más dos de inteligencia a las tiradas no tiene que servir de algo. Tiene que también servir para... Claro, claro. ¿Crees que podríamos... Digo, supongo que volviendo. ¿Crees que podríamos envenenar a alguien con el agua de aquí? Sí. Beber más de una vez. Igual nos podría haber arreglado muchos problemas con la tribu del Caldero. Pero... Según si Sota... Si uno muere... Otro sale. Y no sabemos quién o qué puede salir. Sí. Sabemos que está Dakar, pero puede que también esté ese tal Sota. También puede ser. Por otro lado, sabiendo esto... Sí. Si uno muere, podemos intentar reemplazar. Que bien os entendéis. O puede que esté... Que esté el mago ese. El que matamos el... Bueno, creo que quién fue. No me acuerdo quién le mató. Creo que mató a Sota. No, es el mago el... Maestri le mató. Le hizo... Le hizo puré. Murchan lo licuó. Vamos, licuó. Sí. Y yo lo rematé. Vale, claro. O puede que vuelva ese... Exacto. Ese hechicero. O puede que vuelvan los... Los guerreros del Caldero. Es que... Es... Es una... Es una lotería. Hasta que no estemos dentro, no sabemos cómo funciona ello. Podéis escuchar en la distancia con el eco de estos pasillos y estos corredores. Os queda mucho tiempo más. No vamos a esperaros, ¿eh? Vamos. No la... Eh, 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 eh. Nada. Sí, vamos por ahí. Vale. Pues, eh... Yo me pondré un poco mandona con esos ojos relucientes de color verde y le indico a... Le indico a Shisota que vaya como estaba... como estaba haciendo en cabeza, fijándose en el entorno, detectando posibles peligros, trampas, como le gusta decir a ella. Sí, sí, sí. Y... Y recorreremos ese... ese camino que se abría, ya digo, a mano derecha, eh... A ver a dónde conduce si conduce hacia una salida. Comenzáis a adentraros. Aquí una mención que os quiero recordar a vosotros y para cualquiera que vea el vídeo y vea el mapa aquí improvisado que he dicho que se encarguen de los jugadores, porque soy así de simpático. Esto es una escala que habéis hecho vosotros. Esto no representa... Sí, totalmente. ...el tiempo de avance. No, simplemente recordarlo y que seáis conscientes porque ahora es lo mismo. Vais a ir avanzando por este pasillo serpenteante durante unos cuantos minutos que... Si bien es cierto que esa mención del descanso algunos la vais notando, la vais necesitando más que otros. Recordemos que habíais estrenado las montañas, habíais el diotributo, habíais toda la avalancha. El día... La noche, porque ya dais por hecho que será de noche en el exterior, si no más tarde, se os va haciendo pesada. Es lo que camináis por este... por este estrecho túnel. Hasta que Sistriota da el alto. Esperad. Mirad. Mirad esto. ¿Murchad? ¿Qué pasa? Cuando Sistriota os señala a algo en una de esas paredes veis rocas y elementos cristalinos que os recuerdan inconfundiblemente a cristales de verdelita, esquirlas de verdelita y de hecho os recuerda a esa enorme piedra de fulgor esmeralda que estaba en el trono en aquella pirámide en la que aparecieron Estri, Contraventinos e Irako. Sin embargo, todos estos cristales que parecen no voy a decir insertados pero parecen depositados a lo largo de esta pared ahí en un recodo no tienen brillo alguno. Parecen inertes. O sea que no es por hacerme la idea no son como por ejemplo la pirita que se forma de manera normal como cubos en la tierra sino que es como si estuviesen puestos. Todo lo contrario. Quería decir todo lo contrario y parece que eso no está insertado sino que está como depositado como que se hubiera hecho un depósito ahí de ello. Sí, como si hubieran crecido en esa pared entiendo. Eso. Se hubieran formado ahí. Un depósito natural. Eso. Vale. Yo en ese la verdad es que hasta el momento no lo he comprobado asumíamos o asumía que dadas las capacidades que demostraban estos cristales debían de tener algún tipo de poder mágico en su interior porque ni concibo algo como la tecnología todo es magia todo es magia pero claro al ver que están apagados en este momento no sé si es que me surge la duda de si es que están como en suspensión esperando a a que se recojan de la pared de la roca de la roca fusionarlos o de alguna manera hacerlos funcionar o si por el contrario son cristales de verdelita que no tienen magia ninguna y es un algún ritual el que hace que demuestren las capacidades que hemos visto hasta el momento así que voy a lanzar detectar magia para ver si se me se me revela que realmente tengan algún tipo de poder mágico en su interior que en este momento esté como digo en suspensión este no me sale me sale reposo pero no es la palabra que busco adormecido dame un segundo creo recordar lo que pasaba con detectar magia pero creo quiero confirmarlo como lo hemos cambiado de día sigo teniendo las penalizaciones de la reprobación ¿verdad? sí pues me vas a tirar un de dos antes de nada vale te lo lanzo sin problema voy a enchar porque al ser un de dos pues un uno vale sigue sigue puedes continuar ok bueno pues yo en tono esa plegaria mientras paso bueno que narices en tono esa plegaria hacia Amuntor señor de los misterios dios de la ignorancia por favor revelame y y en esto si hay magia residiendo en estos cristales de verdelita muéstrame el camino y y lanzo eso el de tal magia rolearlo un poco que si no nunca roleamos las plegarias a ver si vale es un 12 justito justito ¿no? es muy poquito sí justamente sí el mínimo para que funcione por cierto tírame un d3 voy un momento ahí perdón ahora sí un 3 porque cuando lanzas ese detectar magia ves que hostia ves que si sota se retuerce de dolor ves como de alguna forma estás consumiendo sí sí rite rite porque estás consumiendo su energía de forma que no puede soportarlo y veis que cae al suelo entre gritos podéis podéis ver que si sota está inconsciente sí 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 yo estaba comprobando eso en torno a esa plegaria no sé que sale mal en principio sale bien porque sí que sí que detecto si hay algún tipo de encantamiento mágico cualquier objeto o criatura que se encuentre dentro del alcance haciendo el alcance 30 pies o más y y y entonces veo lo que le sucede a si sota no no es la primera vez que ocurre tengo constancia de que ha pasado antes y además también creo con si sota y rápidamente voy a intentar sanarla por favor por favor amuntor lo lamento lamento haber incurrido en tu ira no lo pagues con ella es valiosa esta mujer es valiosa para nuestra misión e intento imponer mis manos le das más energía estaría divertido así que o sea le das a alguien más o no vamos a curar a él también irán cayendo vamos que nos vamos reprobación o sea reprobación otra vez muy reprobado muy reprobado sí y en lo que supongo que nos salga o bueno no sé cuál será el efecto de la reprobación es un 5 ¿verdad? lo que he sacado sí vale perdona es que a mí me sale raro como no lo tengo dentro de Roll20 lo tengo aparte para la grabación sí es 5 más 2 vale hostia 16 que en esto no hacía falta un maratón alto coño es verdad que eso a lo bajo va mejor no tampoco porque lo alto era una era una bugada es verdad era sí bueno el clérigo el de suerte es 0 así que es el 16 el clérigo tiene prohibido utilizar la imposición de manos de manera temporal la bebida no le otorga poderes curativos durante los próximos un de 4 días tras ese periodo el clérigo recuperará sus facultades curativas estamos sin sanación amigos iba a decir al suponer tres días supongo que veo que no sale o bueno que en cualquier caso perdón si Sota sigue inconsciente entonces digo Constantinus intenta sanarla parece que Amuntor no está escuchando o lo que sea si te parece y te dejo juez un momento Diego lo que lo que pasa es lo siguiente yo estoy imponiendo esas manos otras veces eso ha cerrado vuestras heridas en este momento por algún motivo un inmenso dolor recorre mis manos veis como se quedan como agarrotadas y igual que Sota se ha quedado inconsciente yo me 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 caigo al al suelo de culo mientras estoy no no por favor no y se empiezan a mover de formas raras es porque una de las manos ya no es tuya todavía le has dado con la mano de la espada y pues no no funja puede que la entidad que sea que domina sobre sobre los poderes que tenía Sotar está en contra de Amuntor lo que iba a decir es el resultado de tu tirada de Sotar Magia vale eso sí ha tenido éxito claro claro estas estos cristales estas iba a decir piedras no estos estos cristales que cuando les venís con más detenimiento no solo es que no tengan brillo sino que parecen tener su superficie algo agrietada no tienen magia alguna ahora mismo como en ellos yo no he detectado nada pero ahora estoy ahí con el dolor durante un breve lapso de tiempo hasta que parece que la ira del dios se calma y empiezo a recuperar la movilidad en las manos pero he entendido muy bien el mensaje un segundo quiero ver una cosa una cosa a que me cargo a Sissota sin la jugada es que me parece fatal lo decíamos al principio de la sesión de broma me parece fatal rápido Sissota bebe el agua que vuelva a Dakar y vamos a hacer y vamos a hacer así porque veis a veis a a Constantinus como como concertado y mis mis poderes de Bobobubiz no eso no lo diría Bobobibruz también están fallando cada vez más y voy a ver si hay alguna salida pero el resto que hacéis porque los clérigos parecen que no cléridean y los murchas tampoco murchadean un fruto no nos queda verdelita o sea que voy a voy a literalmente intentar reanimarla pero vamos intentar reanimarla de manera normal voy a buscar mi cantimplora y digo ay no que no la llevo y que lleva agua otra vez que no vamos a darle de beber otra vez que nos la crujen y yo le tomaré le tomaré el pulso le tomaré el pulso a ver si sigue viva y si veo que sigue viva el pulso es muy débil pues no hay nada aquí en esta sala en concreto sin ser clérigo no había no había cosas para reanimar aparte de los cristales de verdelita que no nos quedan que no nos quedan hombre las pociones pero brillan por su ausencia en esta campaña últimamente en este planeta claro en este planeta la mayor poción que encontramos es 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 el zumo de seta lo bueno es que puedo hacer yo dentro de lo que cabe eso puedo hacer una rcp mientras le chequeo el pulso a la vez pero poco más puedo hacer me da la risa por voy a decir una cosa estáis en un mundo de fantasía por dios no he respuesto tan mundano es como como cojo una rcp y le chequeo el pulso a ver yo tenía una teoría pero es que entonces si falla la teoría quizás sí que me la cargo y tampoco si la teoría es cortarle la cabeza ya te digo yo que no vayas por ahí no no porque un frut se le ha puesto en la cabeza entre ceja y ceja es decir a mí que el bastón aparte de quitar vida también puede darla no en ningún momento has dado ningún pie a nada a nada cero me has dado pie a pensar eso pero no es más creo que ya lo ya lo dije en no sé qué en no sé en no sé qué sesión que lo que lo intentaría en ningún momento repito no me has dado pie a eso pero se me metió en la cabeza porque sí de que eso podría ser porque lo veía como muy como que tendría sentido claro si me equivoco yo como jugador esa vara ya le dio una hostia interesante la última vez que se enfrentó a esa vara lo que hemos dicho es que en un mundo de fantasía que sepan no tengo nada tampoco es plan de probarlo ahora podemos probarlo con un inocente Keith en otro momento solamente se está muriendo claro me vais a forzar a pedir el auxilio divino pero estoy la imposición de manos no ha funcionado ¿qué hago? le pido al príncipe de la destrucción oye ¿por qué no revives a alguien? y me dice ah perdón que no lo habías entendido hasta ahora que no me dedico a eso que no que no va conmigo eso estoy intentando analizar la cara de Diego de si me estoy me estoy me estoy columpiando mucho o no la otra idea es pues meterla en el agua a ver qué pasa sin que beba porque hemos visto que es Constantinos y los demás podríamos meternos en el agua una vez claro la otra idea es eso ya que forma parte del agua pues quizás el agua lo cura lo cura un poco porque tampoco sabemos lo que está pasando no hemos visto ninguna herida como tal sino de que la gente grite en determinados momentos cuando estriza hace magia lleva pasando tiempo eso sí a mí no me ha pasado nunca sí ya ya pero le ha pasado a Argentina si le ha pasado sí joder los dos que no están pero yo no lo no lo recuerdo uff qué mal sí 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 yo recordaba que si estaba junto a gente como que lo amplificaba un poco no sé también y también ha hecho crecer como hierba sí sí eso sí también lo recuerdo se ha repetido más lo de estupar la energía de otra persona yo digo o la volvemos o la metemos en el agua para ver si lo que tenemos dentro reacciona y de ayuda o señalo a la vara y digo creo tengo la sensación de que puede sanar pero señalando a las runas que no conocemos no sé cómo aún la agarro voy llevándola al agua y digo si vemos que no se levanta dale con la vara yo capto la mitad de lo que dice Uffrut o sea que mi vocabulario es muy extenso ya sí sí no vara sí decir curar lo que sea la lleváis a la carrera sí iba a ser el amago de ayudar de ayudar a Murchat pero veo que tiene manos de sobras cómo ha muerto tu personaje no mi compañero lanzó detectar magia que tú dices no sé lanzó bola de fuego y está dentro del radio no 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 detectar magia algo lo más inocuo de la vida bien podía no dar por hecho que detectar magia es un hechizo muy riesgoso vale hacedme todo cada uno una tirada de un D6 vale pero y si no quiero pues es un 4 pues es un 2 mira 1, 2, 3, 4 ah no eso es un D4 verdad 1, 2 y 4 vale y ahora que alguien me tire un D10 con a ver qué modificador de suerte tiene esta con menos 3 un D10 con menos 3 menos 3 2 2 también si me haces tirar un D100 también saldrá un 2 no depende del modificador de suerte no no irrelevante saldrá un 2 saldrá un 2 el final vale tiradme un D4 todos 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 o uno un D4 vale vale pues un 3 vale pues sucede espérate que no sé si se tira más ah y tiradme un D3 saldrá un 2 pero tíralo igualmente vale no te he visto a la vez ah es que he visto teniendo no sé estaba viendo el de esto y pensaba que lo estaba tirando uno no no estaba expectando claro claro te he visto moverte y digo yo también lo estaba viendo lo está escribiendo no no uy Dios mío voy me convertí en Godzilla pasan todas estas cosas ¿cuántos números que pasan? un montón ¿vertéis el cuerpo de Sisota en ese lago verde? ese lago de líquido verde podéis ver que en parte le sucede una cosa similar a Ufrut una de sus manos comienza a tornarse de forma icosaédrica bueno no es sus manos su mano derecha así mismo veis que pierde completamente todo el pelo y parece que este es mi favorito y empiezan a parecer como pequeños globúsculos de carne ahora mismo no reflejan nada pero comenzaréis a ver imágenes rostros de hecho en ellas reconocéis a Estriz y como a Sisota estrangulándola entre las diferentes imágenes que se muestran además veis como si su cuerpo se chuchurreciera encogiéndose parcialmente quedando muy 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 chupado y marchito en lo que parece que recobra ligeramente el aliento y cuando se mueve veis como su pierna izquierda no apenas puede apoyarse en ella le veis que está completamente lánguida necesita concentrarse antes 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 de poder ponerla firme pero le va un poco como eso como si más que una pierna no es un tentáculo no ha cambiado de forma pero que tiene esa consistencia de un tentáculo en plan de la pollo y hace como el hechizo de Harry Potter para direcciones o tal que los huesos no deberían de permitir todo ventajas como si fuera de goma puede que sea una versión más débil del rayo que puedo lanzar igual con unos días se cura esperemos mira a Estrid con ira todos podéis ver en esos bulbos que le han surgido en la en la cabeza como pues eso si se está estrangulando a Estrid querido mata no te he hecho nada no te he hecho nada no sé qué ha pasado algo algo te ha privado de tu vida y mi Dios se niega a curarte dame tiempo dame tiempo si sotaré las paces con él y prometo que sanaré las dolencias que ahora te aquejan mientras veo que es una especie de mutante extraño que más valdría matar que otra cosa pues prácticamente se ha tornado en eso o sea terrible o sea terrible yo no sé cómo no se pierde personalidad con todo esto que ha pasado no es por nada porque madre mía salgamos de aquí vayamos a la sala anterior no siguiente perdón descansemos y ahora os miro os miro a todos muy serio bastante serio ahora ya hemos pasado de sí sois dos putos dioses pero estáis en la mierda yo estoy bastante bien no es cuestión de irónicamente a ver yo no quiero descansar este sitio es aberrante y oculta todo tipo de horrores y mira lo que ha hecho con si sota pienso que lo ha convertido en un mutante seguramente en una ignominia ojos de amuntor y ya no le sanará en absoluto pero estamos tan agotados que me rinda ante la evidencia de que tenemos que detenernos aunque sea un rato y no no me opongo a a Ofrut cuando dice que descansemos podemos ir a la sala de los de la verdelita vacía parece más segura que esta parecía segura y no hay agua no había agua solo había el el bulto de verdelita inactiva ojo ojo el depósito estaba en el pasillo en una sala porque yo entendí que estaba como en el pasillo según avanzábamos en el pasillo estaba en el pasillo en un recodo vale y no te señalaba ese depósito yo lo imaginaba en una en una sala en una sala digamos que atravesabas en una como una sala de vaso que no era una sala final no, no llegaba a ser una sala era como vale, era un ya está bueno, independientemente de eso pues en lugar de sala digo pasillo porque sé que a este no le gusta esta sala con el agua bueno, no le gusta regenerar este sitio pero donde hay agua no le no le convence mucho así que digo eso descansar o tiramos hacia atrás cerca de la entrada o seguimos donde la verdelita inactiva puede que toda la verdelita esta la consumiese en pataspe del río todo esto mientras yo creo que volvemos a descansamos aquí descansamos aquí mientras estamos digamos no montando un campamento porque tampoco es eso pero bueno acomodándonos en la zona pues sí estaremos estaremos hablando de estas cosas mientras no puedo dejar de mirar a si sota y a su repugnante nuevo aspecto es que me voy a volver hermana de batalla de warhammer 40 a mi y voy a quemar a ese mutante dígase y la purificaré puede que otra sea más fuerte que antes ataque orbital al planeta hombre bien pues descansáis curaros las consecuentes puntitos de característica los consecuentes puntitos de golpe y y después de eso era uno verdad nada más si de hecho me baja en uno la estamina porque yo estaba tomando la leche es verdad que no tomamos leche si ahora no tenemos así que vuelve a su cauce no mi fuerza se baja a cero en lugar de uno esto lo tenía aquí perdón y por suerte para vosotros estos grutas estos túneles parecen completamente deshabitados no nada os perturba ni siquiera uno de esos topos esquirreros aquí esta verdelita está inactiva ya se lo hubieran ventilado sin lugar a dudas y cuando amanecéis hacedme una tirada de salvación de fortaleza estrici ufrut fortaleza fortaleza si que podía gastaré un puntito un 19 me lo gastaré no me lo aquí está fortaleza un d4 el 1 he sacado un 1 en el d4 si 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 perfecto 19 también no quería jugármela no no muy bien esto pues despertáis en ese día con chisota quejándose amargamente tratando de familiarizarse con esas deformidades y con para los más avispados de vosotros siendo conscientes de que ahora podéis ver absolutamente todo lo que empieza porque diferentes imágenes que se forman en los bulbos es todo lo que le pasa por la cabeza entre lo que está que igual tiene un poco de amo entonces salimos ya ¿no? bueno seguimos por donde no pudiendo quitar la mirada de los bulbos ayudaré a le daré el bastón de madera que tenía a a sisota para que le sea más fácil andar si si prefiere puedo darle el bastón de oro creo que le va a pesar mucho seguramente si se lo prefiera de hecho podemos ver aquí el bastón de oro el bastón creo que me ayudará más oro vale pues si seguimos asumo que seguiremos por el por el camino de la verdilita pocha si es el que hay no recuerdo que allá por donde entraste había varios caminos si había varios caminos si lo recuerdo pues aquí si había tres ¿no? uno para un lado y dos para otro y el que seguimos si según si según el dibujo de mar si vale perdonad que está comprobando que siempre se me olvida que el clérigo reduce la reprobación a uno cuando pasa un día vale ah y hace una tirada de inteligencia ahora que lo has recordado tú yo me pregunto que tendrá que ver con Amuntor lo de que justo ahora ella no pueda guardar secretos era ponte la en dos vale es verdad de vez en cuando me pedían estas cosas vamos de vez en cuando no cada vez que había un nuevo día todos los días ok Amuntor no le ha molado esto que ha pasado Amuntor no le ha molado un pelo te has hecho que te escuezan las manos y en este nuevo día no le está molando no le está molando si Sota ya parecía casi convencida esto casi como perder un fiel últimamente recibe pocos sacrificios también pocas ofrendas también ahora estabas hablando mi Dios sacrificios pues seguimos para ese camino vale continuáis avanzando hacia allá podéis hacer un poco de curvita hacia abajo eso se va a acabar si el lienzo que nos has puesto esto es el escriba del grupo lo estará llevando no sé si hay algún escriba y cuando continuáis ahora sí que se os hace ya un camino algo más quizá quizá no tan pesado después de después de haber descansando aunque las quejas de Sysota si no las verbaliza son evidentes para todos vosotros siempre y cuando la tengáis en la vanguardia porque estáis pensando de estos hijos de puta les mataba a todos mirad lo que me han hecho me van a tener que compensar bueno ya Mark nos explicará bien qué opina si Sysota de esta judiada que un poco aleatoriamente ha tenido la fortuna de 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 sufrir pero puede que se pueda mover como una serpiente con la pata de goma cuidado hace lo que puede y de la otra tiene el icosaedro así que tiene que ir con el bastón en la mano izquierda la habéis dejado pobrecigo pobrecigo bien porque continuáis avanzando por ese camino como decía hasta que ya digo que con tono amargo y molesto con vosotros con todos en general ahí parece que hay algo más pero no hace falta que lo mires podemos seguir avanzando y en principio Sysota como que tira tira para adelante ignorando o dando por visto algo que hay en la en la pared lo que sea yo quiero comprobarlo después de las palabras hace falta no hace falta y veis la imagen de Sysota estrangulando a Estrid nuevamente la cabeza de Sysota si si hace falta que es exactamente esto me aproximo a ver nuestros ojos luminosos siguen luminosos después del descanso siguen luminosos siguen luminosos quiero que sigan luminosos pues lo que veis son una especie de murales como pinturas rupestres digamos además de unos colores bastante vívidos hacedme una tirada de inteligencia entiendo que sin entrenar sí pero un fruto entrenada eso iba a preguntarte vale porque el profeta y ese rollo hombre yo creo que yo esto lo he visto eh no un tren no joder cinco son dibujitos hay dibujitos en la pared que bonicos los dibujitos esto lo ha hecho alguien exacto esa conclusión podéis llegar a ella sí porque dibujitos de colores cosas y ya está ni idea de qué carallo tiene tiene razón si sota no vale la pena distraerse con esto eh una pregunta que no lo pregunté creo en el día que me lo hiciste eh mi dado mano mi cosaedro en la mano ¿de qué está hecho? carne es carne es blandito o tiene hueso dentro sí tiene hueso tiene hueso sí de hecho ahora es como un garrote que hace más daño que un garrote creo que no te lo puse en la o no lo dije en la pasada sesión sí pero no pregunté de qué estaba hecho sí dado mano dos de cuatro vale ya está era simplemente el material del que estaba hecho si habíamos mutado como muy fuerte y era de metal o era de cualquier otra cosa bruto verancia de hueso está bien preguntarlo porque yo me lo imaginaba como cristalino si no no vale no sé si no pone que es una mano es como si fuese tu mano y cosa hédrica vale ya está muy bien perfecto pues veis que esos dibujitos como que van continuando y tal poniendo dibujitos sí que veis que como que el color va perdiéndose a medida que avanzáis pero yo que sé dibujitos no tiene mayor mayor importancia ¿no? y dame un segundo que voy a mirar un poco el mapa para ubicarme y a ver yo los observo aunque pregunto a un fruit si sabe qué son qué cuentan entiendo que son algún tipo pinturas esquemáticas narrando alguna escena muy épica o algo así pero no es una composición tampoco cuando digo pinturas rupestres es eso es como es algo son dibujitos sí que al principio son coloridos y luego van perdiendo el tono no es aquí un mural de la mega leche ¿sabes? es más esquemático pero no épico y tal pues yo que sé Altamira es épico pues no sé yo diría que no diría que es más bien descritivo vale, vale, vale ya te voy siguiendo ya te voy siguiendo vale entendernos la tirada era para interpretar las escenas que se muestran no me imagino me iré quedando atrás donde esté bueno atrás o donde esté cerca de Estril y y te voy a preguntar cómo estás después de haber entre comillas casi matado a 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 está sentando a a Estril porque hasta hasta donde yo sé si Sota empezaba a ser bastante cercana a Estril no entiendo el concepto de del dios y el que esté empezando a cómo se llama a creer convertirse a a convertirse porque eso no es un concepto que no lo no lo termino de entender pero visto lo visto ves que me acerco y te te pregunto y te digo en susurros seguramente mientras observamos estas pinturas que no somos capaces de de comprender miro a si Sota que va algo más adelante es un es un fracaso luego pasa en tu mundo oh fruit luego que rompe la conexión con mi dios y a veces a veces se dan efectos no deseados o tal vez tal vez sea un efecto deseado tal vez Amunthor me haya protegido de si Sota mostrándomela como realmente es una mujer de corazón horrendo que ahora se manifiesta en su cuerpo duras declaraciones que casi la matas más de una vez de una vez la resisto es verdad todavía el balance es positivo la balanza para que la ama de momento como está está pero está pero está ahí está con con un pie tentacular fuera de de sitio una manicosa hédrica y una cabeza traslúcida y ya digo y chupada o sea el aspecto es que es como está muy jodida es como he visto la estamina que tiene está muy jodida yo entiendo que esté similar a cuando me desperté yo después de asfixiarme en la torre esta es decir que esté casi deshidratada es una sensación yo me la me la estoy imaginando eso consumida como casi en los huesos con esa especie de pierna y como de goma tal y como hacía para los de iVox la gesticulación que hacía nuestro máster Diego ahí con la cara un poco como caída los brazos así como encogidos que no lo he descrito un puto mutante de Warhammer es que es que sí te respondo que tu digo tu amuntor porque claro un dios para nosotros es un ascendido simplemente no hay dioses tu ascendido amuntor bueno al revés si Sota no estaba aprendiendo de tu ascendido amuntor porque me ves pensando como contando palabras y digo ¿por qué castigar? ¿conoces la palabra caprichoso? ¿puedes explicar? caprichoso es es alguien se dice de alguien que hoy quiere una cosa y mañana quiere la contraria sin que parezca que tenga lógica o razón alguna a veces los dioses de nuestro mundo tus ascendidos como los denominas son así aunque también es un dios de acertijos misterios así como de lo de los de la ignorancia ahí me has confundido cuando cuando cruzas los dos conceptos tiene dos caras como tantos otros dioses por un lado gusta y favorece del conocimiento favorece el conocimiento pero por otro lado aspira en ocasiones a que ese conocimiento sea secreto permanezca oculto porque lo hizo no lo sé es lo que te digo tal vez tal vez fue su forma de ayudarme o tal vez se levantó con el pie izquierdo todo esto mientras vamos andando vamos andando no te he detenido ni nada el tu dios Murchat como como se llamaba y lo has mencionado alguna vez sí ácida jaca ácida jaca sí no es un dios digo no es un dios no es un dios no es un dios debería serlo es el príncipe demonio de las tormentas y la desolación ah bueno perfecto nada no tendrían nada que hacer contra Bobo Bubi de Bobo Bibluth siempre lo digo bien que es equivalente a decirlo mal no tendrían nada que hacer contra Bobo Bibluth es el verdadero dios aunque por aquí no se prodiga demasiado claro yo te como sí que Constantino no tanto porque ha estado muerto una temporada pero pero sí que pregunto digo a Zidahaka y Bububli Bubli Bububli son como ascendidos también oigo sus nombres cuando Constantinus cura a veces como haces tú y las serpientes de de Murchard cuando digo las serpientes de Murchard se me ilumina la cara esas 205 serpientes que corren por el mundo que se van a hacer yo ya me estoy montando la 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 profecía de que se van a hacer tan grandes como los como los vermífedos y van a gobernar este este mundo hombre no va a pasar no pero eso cuando lo predique por ahí de hecho sí que es sí que se hacen grandes Bububli sí que es un dios ¿no? no no sé muy bien yo cómo va eso simple si lo es curiosidad Azidahaka es diferente es es una inevitabilidad es las tormentas el sol que nos desmaya los cadáveres secos las serpientes las hídras serpientes es quien ha ganado ganado qué o dónde este planeta nos guste o no nosotros venimos de una época en la que era más complicado pero en el tiempo que ha pasado hasta llegar hasta aquí sea lo que sea Azidahaka es claramente quien ha vencido esta pugna ideológica Murchas del futuro replica a Murchas del presente no los vermíferos son sus enemigos la era de los vermíferos estaba estaba culminándose cuando cuando yo volví señores que cabalgan sobre esos gusanos se atrevían a mostrarse en la en la superficie señores de estos de Ufrut ascendidos gente poderosa no eran simples kids como que es simple perdón tenemos tenemos que encontrar entonces cuantos más ascendidos de esos podamos puede que en el Castro Cocis estén esos que teníamos que ver la reina reina negra era si la reina negra nos mencionó el Castro si y había más no podemos olvidarnos de Irako que está con la reina saber a qué torturas lo somete cada día que paso fuera de su lado es 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 una tortura personal un recordatorio constante de nuestro fracaso ¿qué fracaso? el de no haber conseguido que no cayese en sus garras hemos destruido uno de los clanes principales no hemos entrado en guerra con la reina negra hemos visto ahora mismo el río que lleva las almas que que se guardan aquí y si Sota ha vuelto a esquivar a la muerte así con los varios pares de brazos y todo ello que estoy gesticulando mucho sin Irako a nuestro lado imagínate cuando recuperemos a Irako no lo digo en ese sentido ah perdón claro joder si esto lo hemos hecho sin Irako imagínate lo que podemos ves algo más adelante vamos un buen rato caminando es lo que iba a mencionar y ahora me decís para que si eso me habéis tomado porque eh ha llegado un punto que el camino se se bifurcaba y en uno de ellos veíais ese resplandor verdoso de nuevo el otro no el otro continuaba recto vale vamos a hacer algo así señalo el lado del resplandor digo que lo más probable es que sea agua otra vez pero si no lo es si no lo es ¿le siguen brillando los ojos? ha dicho que sí 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 ¿me brillan más o me brillan menos dependiendo de si en el lado voy? no 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 es que no es que haya cambios en ello vale por aquí se ve resplandor eso significa que o bien es otro pasadizo que conecta con el río o algún otro lago miremos con cuidado voy a apoyarme y voy agarrándome casi a las paredes no vaya a caerme porque digo lo de que esquivo la muerte pero no quiero acabar como si sota y para intentar ver que hay a lo lejos claro porque una vez peor yo hago escalada táctil esquivas todo bien porque hacedme una tirada de 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 agilidad mierda well fuck que yo sin la leche esa soy muy torpe tirada de agilidad o salvación de agilidad o salvación de reflejos tirada de agilidad vale voy entrenado o sin entrenar si pues a ver teniendo en cuenta que ninguno tiene entrenamiento en pasearse por grutas y el enano pues ahora se está paseando de otra manera otro tres diez ya verás casi ¿cuál has dicho que era la cd? perdón has dicho no lo he dicho ah vale hace diez venga ahí pues casi gástate diez de suerte a ver vuestro yo me la juego me la dejo a a ocho vale claro como has visto todos los demás fallan y la vamos a ver malo será ¿no? con una pimpia de de stream pues con Dari caminar el disquisizota va aunque le cueste y le dificulte el avance relativamente más sigilosa que cualquiera de vosotros que podéis ver en su cabeza como no pueden andar sin hacer ruido bueno eso pero con imágenes y tal esto va a ser muy gracioso en el futuro seguramente porque ahora ya no si se nos puede guardar secretos se ha convertido en en lo que debía en lo que ha dicho que hacía siempre de verdad también veis más adelante como hay un pequeño este es más bastante más pequeño que donde encontrasteis a Constantinus un pequeño charco de ese líquido verde brillante y así mismo una figura una figura que ahora voy a describir pero que la veis inclinada y bebiendo ansiosamente de ese de ese charco así mismo veis un túnel que va hacia la derecha desde vuestra dirección y da la sensación de que asciende estaría por aquí vale esta criatura esta criatura os da una una impresión a los que veis ahí un poco en oscuridad bueno tenéis el brillo no verdoso que ahí no me sale la palabra pero que no es que perturbe pero que altera que altera los colores las sensaciones pero que os da más bien que su cuerpo sería algo como blanquecino aunque le veis mientras bebe ya digo ansiosamente expandiéndose y contrayéndose de forma amorfa y parece que palpitase diferentes partes de forma independiente sus pies y sus manos están atrofiados y carece de dedos además es un gusano sí yo creo que podéis llegar a distinguir como cuando se va hiriendo esa boca es multiarticulada de estas que van por aquí por un lado por abajo se abren en diferentes segmentos y veis como se relame con una lengua bífida en lo que se va girando hacia vosotros hazme unas preciosísimas tiradas de iniciativa Diego no me hagas tirar de iniciativa por favor vale pues tú no tires iniciativa puedo ir cuando quiera vale ok vamos allá oh mierda no puedo usar el mandoble ya perdón porque tengo una mala atrofiada venga ahí o sea yo me tropiezo y por eso se nos escucha entrar pero cuando me levanto en la línea voy súper rápido yo no sé si tengo creo que tengo que tirarlo de a dos manos si tengo dos armas ah no claro pero no tengo yo el bastón no tengo yo el bastón perdón puedes quedarte mi mandoble si quieres tirar a dos manos no voy a usarlo nunca más ah no sé un segundo sí porque también es que estuve leyéndolo y ponía que como que solo se podían hacer dos ataques claro el manual no hace referencia al número de manos pero te dice obviamente y digo yo ¿cómo es que obviamente? bueno obviamente ostras hostia puta Diego por favor por favor empate no no empate no que tiene un más tres vale y por comodidad mía personal el resto de gente va a ir después de todo ¿vale? para no andar tirando un montón de veces no soy el último bumbo por conveniencias del guión no soy el último vale dame un segundo que compruebo una cosa porque veis que eso que se ha girado como que claramente era consciente que estabais ahí le ha dado tiempo a relamerse en lo que bebía a gran velocidad ¿no apreciáis? eso sí ¿brillo alguno que emane de este ser? a diferencia a diferencia vuestra perdonad que tengo que pensar una cosa hacedme una tirada de suerte todos dos sí 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 look check ¿verdad? sí ¿qué ha pasado? ha salido un número más alto que cinco me estoy mareando algo le ha pasado a Montor es verdad algo está pasando Borchard hazme una salvación de voluntad CD15 y entiendo que yo también no ah vale además la fallara la tirada de suerte ha tenido suerte en a ver con Borchard lo raro es que sea el que más tiradas de suerte supera pero no debería de pasar tanto bien porque comienzas a notar como algo intenta penetrar en tu mente como comienzas a a sentir una fortísima presión pero dinos cómo resistes ese esa esa ebullición cerebral pues lo que hago es cuando digamos cuando se va calentando digamos eso que siento como si la cabeza me fuese empezar a arder lo que hago es justo pensar como cuando he descrito a Zidahaka e imaginar una tormenta de arena que es violenta pero también es vacía y puede acabar con todo lo que tenga adelante y entonces digamos así extingue el juego que he pasado que me he caído después de la tirada de suerte pues que la mente de Murchard está en un combate y invoca las tormentas de Zidahaka para repelerlo y de mientras veis como una piedra una piedra se ha levantado se ha levantado y va a toda velocidad contra Stryl vamos a ver aquí que no estaba usando el lanzador avanzado este como no tenía imagen no le metí con 14 creo que no te da no pues aún lleva salvadoras pues hace y golpea en tu armadura ese proyectil esa roca que de alguna forma crees que este este ser te ha lanzado es tu turno vale por cierto esto no lo he dicho veis que la criatura estaba inclinada pero también he descrito esos pies como atrofiados y sin dedos cuando se ha erguido veis que va levitando es el varón extraño ser eh sea como fuere yo con esos ojos refulgentes de color verde todavía eh empiezo a utilizar una especie de habilidad nueva por algún motivo soy ca al volver a levantarme y lanzarme hacia el combate contra este ser después de que esa roca no me no me llegase a causar daño alguno puedo siento como si pudiese jugar con su mente de alguna forma entonces lo que quiero hacer es activar la ubicación ilusoria vale este poder nuevo que he conseguido vamos a usarlo todos nuestro poder nuevo hombre chaval y nosotros mismos y y sería una salvación de voluntad de 17 lo que tiene que hacer hostias un segundo que miro que tiene este señor pues venga voy me está me gasto suerte para que reste uno no funciona que hijo de perra bueno pues veo veo que estoy intentando jugar con su mente no 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 consigo penetrar en la misma tiene una tiene una mente muy poderosa me expulsa y no sé si si puedo desenvainar la espada de energía sí creo que eso no 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 sería atacar es solamente desenvainar el arma sí 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 eso sí además va completamente a tu voluntad vale pues pues esa sería mi acción maldita sea aquí continúa ese juego de mentes y hay un juego de mentes en juego que parece que no está pasando nada solamente habéis visto una piedra que hace y nos estamos mirando todos muy fuerte sí pues de hecho lo que voy a hacer es intentar ponerle un punto final tan pronto como pueda esto y lo que voy a hacer es voy a un momento core stats meter uno dos sí dos puntos de consunción arcana y lanzar manos ardientes yo no voy a intentar prenderle fuego a su cabeza ni nada voy a intentar prenderle física vale a ver el bug manos ardientes dos no no y de hecho pifiado no sí 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 ostras la segunda vez que pasa esto vamos a ver qué pasa cuando se pif porque veis una bomba azulada en lo que me cubro instintivamente al ver la bomba como tantas cosas perdido fracaso y aún peor tiro un de seis y aplico el modificador de suerte mi modificador de suerte el cual es menos dos quiero recordar menos dos será sí menos dos tiro un de seis dos menos dos cero lo cual sería corrupción disfunción y estigma de patrón joder todo qué fiestas te mondas tú solito te pone que corrupción es sí que tiro un de cuatro tanto para la corrupción como para la manifestación así que tiro dos de cuatro el primero es corrupción y segundo disfunción vale vale corrupción tres el vello corporal se quema y no vuelve a crecer no no es que la corrupción te decía que era mayor o menor porque en el planeta púrpura van independientes pone corrupción más disfunción más estigma de patrón o a qué te refieres yo no estoy encontrando el hechizo por algún motivo aquí vale déjame manos ardientes corrupción si no más es que se añade todo la cuestión es que no como que no no se pone el tipo de corrupción y luego la disfunción que también es que eso sí que lo puedes tirar pues déjame un segundo cuando vale pues tira un de diez voy para allá seis menos suerte ninguno he sacado menos suerte has dicho sí cuatro cuatro no sí vale tira un de seis voy cinco pues de las piernas comienzas a notar unas dolorosas ulceraciones y como que algo te recorriera por ellas las serpientes este es el estigma de patrón esto es la corrupción disfunción porque ya te digo que la corrupción va independiente en el planeta púrpula no es la del manual ahora la disfunción sí ¿qué sacaste? cuatro cuatro bueno todo el fuego en un radio se apaga de inmediato no tiene mayor trascendencia y ahora el estigma de patrón joder todo ventajas sí de hecho yo tenía ya mejar magia tiene sus peligros amigos y que caro pero tú se lo haces en área yo me los como yo a verte a verte juntado con un dios yo le he rezo a un dios tío tú tienes que estar ahí con los librillos vale tira un de seis tira un de seis cinco que no sea el de las me cao el del légamo transparente el que no quería ostras sí este es el peor ahora sí que me vais a tener que ayudar las heridas del mago supuran un légamo transparente una ofrenda ácida jaca que dejará al mago reseco y cuarteado cada vez que sufre una herida pierdo un punto de golpe adicional a causa de la secreción legamosa eso como te lo eso como te lo quitas no se quita solo va peor esto ya es para siempre pregunta si lo matamos la gente se está mirando muy mal el fuego se ha extinguido pero que bueno que tampoco había fuego la pompa azul la has visto pero no has visto el fuego cosas suceden de forma extraña en el infraplaneta pues más extrañas que se van a poner veo que Stryl ha sacado la espada voy a asumir muy fuerte que su siguiente paso es acuchillar a la criatura pues voy a mirarlo también muy mal y voy a a intentar ebullición cerebral de noremac ah que tú también lo tienes sí sacamos lo mismo son distintas yo tengo ubicación ilusoria yo me doy más TA no 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 lo que le ha hecho a murchas ah vale vale así que estoy a 9 metros de de la criatura si no me ha no pasa nada si no te tienes que acercar un poco porque estáis en el túnel aparte aparte también va bien porque si Stryl va va a tirarse también quiero estar cerca eh yo es lo que he tirado eh la tirada esa es de los exaltos que dura la espada ah eh pues eso eh le le miro fijamente ayudándome de ese de ese cachiruro plateado que llevo en la cabeza eh y me intento colar en su en su mente para bueno para hervirle la cabeza literalmente vale vamos a ver o no no le hierves la cabeza veis que esta gente domina mucho el juego mental vale voy con las cosas fáciles que es Murchas del futuro porque Murchas del futuro hace lo mismo que hace Murchas del pasado espero que no espero que lo mismo no exacto ah donde tenía yo esto puesto si si más 7 de voluntad hijo de puta es una criatura poderosa si no ya ya ah bueno y se me termina por el día entonces se lo puedo usar una vez al día donde esperad disculpadme que hacía mucho que no miraba yo al Murchas del futuro dice sabes que habéis ganado e implosión a gusano no explota e implosión vale no no le destruyáis mucho la piel por favor quiero un armado aquí no está el de 30 por favor 30 más la sabiduría venga pues con un 22 las manos ardientes ¿qué hacen? de todo de todo lo hacen voy ahora te lo miro con 22 creo que no es el de que estalla todo pero es el que va antes este creo que eran varios chorros el conjuro crea una llamarada que quema hasta 3 objetivos y les hace un D6 más nivel de lanzador o sea este es una llama gorda porque los 3 tienen que estar juntitos luego un poco más son varias llamas luego son dos lanzallamas y el último es uno de flagración bueno lo que pasó en el ejercicio ¿no? claro vale entonces es un D6 por nivel de lanzador has dicho un D6 más nivel de lanzador es mucho más flojito de lo que parece manos ardientes sí 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 es como una bola de fuego de Warhammer normalita bueno pues veis que ¡pum! esta vez sí que surgen varios pero realmente solo impacta solo impacta uno de esos de esos llamas que muchas del futuro que desafiante también se ha puesto a levitar y hace y hace eso en lo que si sota se marcha de la habitación no probablemente utilizara también su su nueva habilidad porque yo creo que puede ser bastante bastante útil insulta a Stryl con su con su sí exacto hongos raros que tienen las tengo tengo una idea por patosa eso sí igual es igual es complicado que lo consiga pero también es también es de voluntad ¿no? no pierde la fe no pierde casi porque veis que salen unos rayos verdes que recordemos que si sota no tenía esa mirada fulgorosamente verde salen unos rayos verdes de sus ojos pero veis que no afecta de ninguna manera a a la criatura y Constantinus lo que dice es nos debemos marchar marchar de aquí no enfrentarnos con este ser es muy poderoso yo lo único que he escuchado así me acaba de rayar ese mensaje Constantino pero te rayo el mensaje porque lo dice el máster no porque totalmente si lo dijera Constantino pues no pasaría nada claro si no es como aquí combatimos hasta el final a ver es que ya pasó que viendo las estadísticas que muestran las tiradas tiene unas puntuaciones altas de cojones pero eso no lo podemos ver eso es metarole mirada de salvación de voluntad CD15 murchas ah que esto va ya todos los turnos si si espera si es lo mismo exactamente quieres salvarte ahora ya pues segunda vez no me sale pues un de ocho o más si es un bicho gordo así un de ocho vale dos dos la tormenta de ácida jaca no consigue disipar esa esa ebullición mental que estás sufriendo y poco a poco digamos que esa tormenta de arena se dispersa en lo que vamos a volver a hacer un pregunta y de hecho sufro un punto bueno sufro un punto más de daño por ser mental no no es una herida física no no yo vamos según le has dicho que te había afectado eso lo he pensado digo esto realmente no es una herida física a no ser que no internamente esto es daño psíquico eso se aplica para contundente cortante cortante y preparando y nadie se ha acercado al combate cuerpo a cuerpo otra piedra surge contra estricip esa sí me da esa sí te da pero no tienes un escudo magnético de plaquitas de la muerte no lo estoy usando 9 puntos de daño porque está así que perfora profundamente quizás quieras usarlo quizás es demasiado tarde ah bien 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 caigo a cero metemosla en el agua vale o sea yo me yo estaba cargando hacia hacia esta criatura de mutante extraño y repelente cuando esta vez sí me lanza esa roca y me detiene en seco en el acto y veis como caigo al suelo no este Constantino sácala de aquí inconsciente una pregunta ¿hay algún dintel o algo así al entrar aquí es decir es solo gruta o digamos solo gruta solo gruta vale claro entonces guardar portal no lo puedo tirar porque no hay portal digamos que divertido pues street está en una situación lamentable muchas vale como no podemos tirar guardar portal pues dada la situación un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve gasto nueve puntos de consulción arcana y voy a tirar invocar patrón se vienen las serpientes o no es eso la serpiente yo quiero lo que hay después de la serpiente quiero algo más no ¿para qué? no es suficiente ¿para qué quieres más? a ver invocar patrón eso es avaricia que no sé más nueve de hecho debería tirar antes el d4 para ver cómo se manifieste que no sean las fiebres no recuerdo ya si era un d4 pero que no sean las fiebres era un d4 pero a ver las fiebres eran el 2 o el 3 ¿no te cuarteabas con esto? ¿o no es lo mismo? con el 4 cae de rodillas y vomita un cuajarón de serpientes húmedas que se retuercen tenemos serpientes tanto si quieres como si no 17 solo eso es poquito no me gusta la jaca tampoco está tan fuerte aquí abajo 17 es se desata un ciclón que envuelve a los enemigos del mago el mago y sus aliados no se verán afectados pero cualquier otra otra criatura en un rango de 30 pies del mago sufre un de 8 puntos de daño cada asalto y todos los enemigos que se encuentren dentro del ciclón deben superar una salvación de reflejos cada asalto o serán derribados por los vientos huracanados y tiene una duración de un de 4 más nivel 6 asaltos recordemos cuando dije yo si es que aquí todas son buenas menos una que me había salido menos que pifié ahí está yo quiero la hidra fantasmal le hace ahora el 1 de 8 tienes que tirar el 1 de 8 de año ahora y luego en cada turno es es un de 8 puntos cada asalto claro es que yo lo que no sé en este momento claro yo entiendo que la tirada de salvación de reflejos es en cada asalto tuyo y cada daño es en cada asalto mío entendería o las 2 en el tuyo o las 2 en el mío sí también vale sí pues eso veis un violento ciclón que se desata lo que te dije el señor de las tormentas sí no esperemos que no empiece a volar el agua pero que a vosotros claro que a ti curiosamente claro porque es este inconsciente a ti no te afecta o sea yo estoy vomitando respirando mal por el esfuerzo pero tampoco ves que me caiga ni nada vale al ver eso asumo que controlas esa tormenta y que haces que pues a nosotros no nos afecte y yo lo lo que he gritado antes Constantinos coge a Estril y sácala de aquí y en cuanto digo eso doy un con el bastón se me ha sí ah no vale vale os habéis quedado todos muy quietos ya verás tú que se me ha caído yo estaba mirando una cosa doy un golpe en el suelo con el bastón mientras pulso el botón de encender porque lo único que hice fue hizo ver todo es apagarlo atacan que no me salía el nombre atacan fue apagarlo no succionar la energía sigue activo sigo pudiendo activarlo se activa y refulge con ese brillo azulado y no sé si activarlo y podía atacar o activarlo era la acción no activarlo es dar un botón pues lo lo enciendo e intento golpear al vale al vermífago bebé o vermífago o como se llama ah es un vermífago yo a ver yo lo asumo porque ha dicho lo de como las pinzas esas la boca la boca no tiene no tiene dedos en las manos me lo imagino con pinta de gusano con una capucha como quien dice la capucha no lleva ah pues pinta de gusano y ya está no sé por qué pensaba que como lo como lo describiste así como agachado y que no lo veíamos bien pensaba que te estaba tapado con algo claro era porque estaba agachado pero bueno vale pues dale uso asumo porque no me diste estadísticas reales como si fuese un bastón normal y corriente de 20 el de 4 de daño de momento si para el daño pues igual no para impactarse vale la pregunta es como es un objeto mágico asumo que no se puede gastar o no afecta el gasto de de presencia de los kits porque no es un ataque de fuerza es un ataque es un va asumo que al ataque al ataque sí pero entonces al daño no se afectaría porque el daño es propio del arma dame 3 segundos porque ahora me surge un me surge la duda pero te lo miro enseguida yo que yo que estoy aquí hoy estoy sembrado con las preguntas así que tengas y mirad tengo el muñón de hierro tengo no sé qué bueno oye a resolver a resolver dudas vamos a ver a ver si a ver si a Montor se fija en mí yo hago preguntas para eso y la destrucción la hago para el bueno de la ciudad jaca fíjate y luego la piel se le puso verde por la rana por el bicho rana me llamarán avatar eso no se suma la fuerza al ataque quieres decir ni al daño al daño al daño al ataque es como un ataque normal entonces sí que voy a gastar para el ataque para impactar quiero asegurarme el impacto y así aquí yo miro esta cosa y esos son voy a gastarme dos de cuatro creo que se ponía de aquí siempre tengo la duda así que sumo no en el ataque bonus joder ¿cómo puede ser que con una vara de mierda tenga tantos problemas? bueno eso sabemos que es porque es una buena otra cosa con un 24 creo que doy más sí y el daño tú dirás hace un de 12 un de 12 la virgen o sea que no sana de momento no sana un de 12 es la virgen pero espérate caras digo sacas un 6 es la típica de coger vale pues veis como ese brillo azulado de la punta de la lanza cuando impacta quema esa piel blancuzca casi transparente que se va hinchando de diferentes segmentos de una forma irregular y sin ningún patrón que reconociera no rinde de plintesidad y de ácida jaque al parecer no tiene ese patrón y un fruit lo clavas pinchas ahí parece que hace herida pero tampoco parece penetrar mucho más en su piel o sea no llegas a hacer una herida digamos muy grande o muy tal una duda antes de que pases el turno yo ahora podría atacar con la otra mano pero se rebajaría en este turno claro porque serían dos dados de acción de momento en este nivel tenéis un único dado de acción entonces podéis hacer una acción de ataque cuando tengáis dos sí que podéis hacer la de chap vale vale pero ahora mismo no perfecto pues listo pues murchas del futuro en modo estándar porque yo lo de invocar hacia el hack lo voy a dejar solo para el murchas del presente no voy a por eso está tan sano el murchas del futuro no he llegado tan lejos se dio cuenta que lo de perder dedos ya valía ay si esto esconde tren oh vaya vaya muy muy poco hay algo que interfiere en la magia de los murchas su poder no parece ser suficiente vale eh si sota que pollas haría si si ya sé que haría si sota que narices hostia y de hecho no depende de ella así que perfecto porque veis si 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 veis como avanzando descontroladamente entre comillas entre comillemos lo de descontroladamente se coloca al lado de Ufrut y podéis ver como esa pierna gomosa que parece haber salido del control de de la propia si sota trata de dar de empujar de dar una patada a ese a ese ser y lo voy a acompañar de una cosa que si que iba a suceder independientemente de esto pero he caído yo en la cuenta ahora mismo y es que y es que no aquí no está y es que del fondo de bueno del fondo de ese agua verdosa comienzan a emerger tentáculos tentáculos verdes y escucháis a a Constantinus de veis veis nos va a proteger podemos salir de aquí y como hace hace agarra los tentáculos a a esa criatura que parece desconcertada por completo de lo que está sucediendo y como la arrastra a lo más profundo de de ese de ese laguillo ya digo que este es mucho más pequeño de este charco pero como los tentáculos la han agarrado con fuerza y la han y le han sumergido a este a este ser la mente de Murchard se despeja menos mal si no porque estabas muerto si fallabas y este sigue inconsciente eh ¿qué quieres? te curo Constantinus Constantinus puede curar o también falló suficiente como para que se le fuera de las manos Constantinus ahora mismo no puede curar vaya mierda clérigo bueno tú tampoco puedes en tres días ya pero yo estoy inconsciente odiosa tampoco me puedo curar a mí misma se puede se podía estabilizar no no si 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 no no puedes estabilizar nada lo único que puede suceder ahora que digamos eh ha pasado peligro entre comillas es que si examináis mi cuerpo puede suceder que oh milagro resulta que no estaba muerta estaba malherida o inconsciente lo que sea y es la tirada de suerte si si la pero es la tirada de suerte tuya si 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 pero si no está espalmado pues lo que voy a hacer es agarrar a a esteril el cuerpo y lo voy a ir sacando de aquí que no no sé que habrá hecho la cosa del agua pero yo todo lo bien que estaba ya no lo estoy es que sigo pensando que puedo curar pero no quiero probarlo con vosotros porque voy a hacer un boquete así de gordo en el pecho vale así que estás muteado Murchas estás muteado eso no puedes matarnos si nos bajas mucho la vida después de que esté a cero perdón que si estamos a cero y nos golpeas nos mata automáticamente quiero decir hay alguna regla como lo de que yo que sé que si te baja a menos de tu cantidad de vida negativa no no la vida negativa en este juego no hay tú caes a cero y luego tienes una serie de saltos en los que te estás desangrando pues inténtalos si da igual bueno pero igualmente yo he hecho mi turno en principio claro pero esta sería la siguiente ronda yo entiendo yo lo que he hecho ha sido sacar un poco a este pero seguimos estando en combate entiendo seguimos estando en iniciativa por eso bueno sigue el tornado y tal que yo entiendo que le haya golpeado a alguien si hombre no lo habrás disipado vale pues cuando sea mi turno ya que estamos en iniciativa intentaré tocar uno de los botones para que el fulgur azul en lugar de fulgur azul sea verde verdelita que es lo que nos ha estado curando en nuestro momento y voy a intentar pues hacer algo con ¿dónde está? ¿dónde está? ah vale me traes aquí yo le he dado encendido para que se encendiera y se quedara de color azul y ha perforado bien el el de esto así que voy a darle a este de aquí al famoso de la moto vale hazme una tirada de un de 100 justo estaba en ello 17 no ves que el fulgor cambie ni se modifique si no veo ningún tipo de modificación sí que no voy a acercarlo en ninguna ocasión porque le voy a perforar todo así que vale mis más sinceras disculpas Estreel pues Constantinus al ver que Murchard está retirando a Estre y dice pero no pero que haces al agua al agua como con Sissota a lo cual una vengativa Sissota podéis verlo reluciendo en su mente sí al agua al agua al agua que te vas pero estos son dos jugadores penejotizados no no pero lo entiendo además yo estoy muy débil ahora mismo yo entiendo que literalmente yo estoy intentando arrastrarla un poco y si ellos la levantan la pueden tirar esa es la voluntad la intención al menos que tienen para salvar a Estreel de una forma inmediata a mí me parece bien y si a Constantinus dice que guay bien porque yo lo que quería era alejarla del bicho ese sí yo me habré puesto en el borde cuando he gritado que se la lleven y he tocado un botón para ver si cambiaba yo estoy en la linde del laguito este del laguito del charco este por si vuelve a subir meterle lanzazo bueno lanzazo pincharlo con con el bastón vale pues lo siento de Estreel me he equivocado de mapa este mapa te querremos igual no te preocupes ya pero yo no los mapas estos que están medio en blanco que no veo lo que hay me salen iguales pues lo que veis como Constantinus y Sisota arrojan a Estreel al agua tirad un de seis murchad y un frut que no lo tire Estreel que no se sienta aquí que tiene control sobre su destino uno vale tira un de seis ah un de seis para qué es por curiosidad cinco para mí ni cosita de nada tira un de cuatro Estreel voy cuatro eso es bueno eso es bueno tío no puede ser esto cuando el máster dice eso es lo mismo hay otra cosa aparte de que es lo mismo de tus extremidades en este caso la pierna derecha se vuelve como osa si es una cosa que también te sube la cea bueno ahora te lo explico porque tienes sus contras eh tírame un de diez voy nueve y modifica modificado con tu suerte es cero o sea que nueve como que no tienes negativa el único negativo que tengo es agilidad cuánto valor tienes de fuerza tengo te lo digo uno tenías ah no valor valor de fuerza tengo once bueno más dos pero es más dos a las tiras de fuerza por el guante cíborg sí es como el valor el valor vale porque lo que veis es como cuando emerge estrid del agua no sale tan deteriorada como como lo hiciera la buena de de sisota aunque sí que hay algunas cosas que parecen extrañas por toque su torso se espade contrae de una forma extraña e impredecible lo cual su propio tamaño cambia extrañamente muy su propia estatura parece a veces crecer y ser más alta llegar a más de dos metros y otras veces encogerse apenas metro veinte incluso lateralmente notas como la presión de esa de esa armadura cuando creces es enorme y que cuelga casi cuando cuando la la dejas cuando bajas al suelo una pregunta que llevabas solamente la de fuego ¿no? sí esa es mágica perfecto pues y esto es lo gracioso tienes un más dos a tu CA porque tienes una forma constantemente fluctuante además de que tu pierna derecha cuando vas a apoyarte es como un poco paticoja y diréis suficiente o no nunca porque también aparte de este movimiento fluctuante que es lo primero que ven a tus espaldas ves que hay algo que te quiere como llevar y de repente veis como estrid remonta al vuelo y en su espalda ha emergido unas alas de algo similar a un grif que te van llevando de aquí para allá sin que tú puedas controlarlo de ninguna manera con esta imagen como vamos a explicar como vamos a explicar mañana si si ya ha pasado a ver a ver yo a partir de ahora me como un punto más de daño de todo siempre ah pues que faena yo he tenido suerte te vas a reír Marc vamos a dejarlo aquí viajando a unos unas millas más lejos a la superficie de nuevo de los ermos del planeta porque no estaban ahí Irako no entendía lo que sucedía pues al parecer sus compañeros no habían llegado al Castro Cozis después de derrotar a esos kids rebeldes y no no le quedaba muy claro que se esperaba que que le hiciera parecer la reina negra intercedía por él de alguna forma pero había alguien más al mando ascendidos si si llevan mucho tiempo escuchando esa palabra no deja de repetirse parecía que iban a guiarle a la torre de madera que se alzaba en el centro del emplazamiento ahí debían encontrarse bueno pues gracias por jugar a esta extraña sesión The Stranging en el planeta púrpura en la cual pues cosas que pasan no todo no todo podía ser bueno yo ya dije ya dije que claro que los que no estaban pues que iba a haber un TPK y no sé qué y no sé cuál y bueno ahí vamos camino lo gracioso es que dentro de lo que cabe muchas veces sigue más o menos entero para lo que podía ser y un Froot ni tan mal ya el resto han sufrido un tanto más qué puta locura de sesión te lo juro y no hemos avanzado más que un poco de pasillos ya está es que no hemos hecho nada bueno tú piensa que si no hubieses estado a punto de matar a Sisota seguramente no hubiésemos pensado en luego tirarte a ti al agua porque ahora estaba el el mini vermífero entonces habría dicho joder no que está este bicho wow pues nada ok gracias gracias por jugar y nos vemos a ti por dirigir Diego nos vemos adiós aunque no se hagas estas perrerías gracias sí adiós no se hagas yo